Estudio Conjunto folclórico Aguatiris Los Aguatiris incursionan en el Carnaval de Oruro mostrando un elemento tan humilde y a la vez valioso como es el pastoreo a través de movimientos cargados de gracia y picardía con su atractiva evolución al estilo ballet rompiendo esquemas tradicionales por la estilización de la danza con su atractiva y con su atractiva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!